En realidad te tengo que empezar diciendo que acá en este capítulo lo vemos al fumador ¿Cuánto aparece, Cristian? ¿Tres segundos? Yo creo que sí, en un plano que lo está viendo a Mulder y Skinner que están ahí tipo a través de una de un falso espejo de una cámara Gessel Y cuando lo veo, viste, digo ¿Cuánto habrá cobrado este tipo para aparecer cinco segundos, no? Claro, para esto me hicieron venir Claro, y no dijo una palabra Bueno, resulta que no, le hicieron hacer algunas cosas más, pero no quedaron en el capítulo final Hay una escena borrada donde hay un diálogo entre el fumador y Skinner que no lo ponemos porque está en inglés y no tiene mucho sentido Lo actuamos nosotros Queridos Awanders Pero bueno Les puedo contar lo que sucede Primero que nada la aparición es magistral Después igual vamos a subir el videíto con la escena, pero está en inglés Pero la aparición es magistral porque enciende un cigarrillo el fumador pero lo prende raspando un fósforo contra la pared Exacto O sea, de ahí saca el fuego Ya como Mirá que canchero Y el fumador aparece de la nada ahí y le dice a Skinner todo, todo con las luces muy bajas obviamente y le dice vengo a ofrecerle mi asistencia Y ahora Mirá que interesante Bueno, es una vuelta de tuerca interesante Claro, pero me estoy acordando de esto que decís vos que el tipo acude a pedir la ayuda Bueno, acá directamente el fumador te hace el service él se ofrece Y Skinner bueno no quiere saber nada primero Yo creo que el fumador Skinner empezó trabajando con el fumador después en Anasazi lo saca cagando Claro Se le pone enfrente y recién bueno en la cuarta temporada pasa algo por lo que vuelve a comprometerse Pero me parece que el fumador está casi como no te voy a decir como con Mulder porque Mulder lo quiere tener entre sus brazos pero tiene como una fijación con que Skinner vuelva a trabajar con él supongo a partir de esta escena que me estás contando porque bueno puede ser o sea Mulder lo que dice es están haciendo todo esto para desprestigiarlo pero quizás también fue una situación de decir bueno volvés a trabajar con nosotros y acá no va no ha pasado nada Algo así porque Skinner Y perdón eso explicaría por qué Skinner también está tan renuente a hacer la prueba de polígrafo y todas esas cosas Sí, sí Skinner primero no quiere saber nada porque le dice viste y a qué costo me vas a ayudar y después el fumador lo quiere llevar como por otro lado y le dice bueno hay gente que está cuestionando su lealtad Skinner le retruca yo soy leal al FBI desde que me uní a las filas del FBI y el fumador como que le termina diciendo bueno vamos a ver cómo el FBI recompensa retribuye esa lealtad ciega que usted dice tener y le tira un consejo que viste lo que dice la frase cuáles son los peores consejos los que te dan sin que vos los pidas y le dice tal vez deberías comenzar a proteger tus propios intereses y por ahí como decir eso como separate de estos de estos pibes que te llevan por mal camino en Molder y Scully sí es muy ambiguo todo no todo muy amplio y le termina diciendo viste es su culo el que está en la línea viste Jurassic on the line que sería como el que se está jugando el pellejo es usted mira bueno sí terminamos el podcast y la miro y estoy viendo que hay no sé si la viste también otro encuentro de Skinner con la esposa sí eso lo dejo para el final después te cuento después te cuento lo dejo para el final pero bueno como decías vos se tiene una fijación con Skinner el fumador para mí parecería como que se la tiene jurada desde ese encontronazo que fue en Paperclip claro cuando le aparece Albert Hosting que le dice vas a tener que matar a todos los navajos si no querés que porque era por el tema de la cinta el tape que tenía que tenía Crash y todo eso si había desaparecido la cinta y Skinner dice cuando tengo todos estos navajos que se lo saben de memoria así es bueno eso es una lástima que no haya quedado esa escena porque le da otra dimensión a qué es lo que está pasando y por qué cuáles son los verdaderos motivos de este complot que no haya